Dinero, el motivo que me levanta todos los días para salir en la calle. Ambición, el hambre que me hace querer tenerlo todo. En el negocio de compra y venta, Pedro Ruiz quiere ser el mejor. El dinero, la irrepiente. Y yo quiero que a mí me repiten. Sea como sea. Óyeme una vaina, tenemos mambo esta noche. Un plan perfecto. Ana viene esta noche, me trae los códigos de la alarma, los planos de la casa y la llave, ¿ya? En el lugar menos indicado. Váyanos para acá. ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! Y uno de ellos fue el que vino a tirar fotos para la casa. Código Paz, estreno en Domingo Estelar, domingo 24, a las 7 p.m. México, 9, Argentina. Por CineLatino.